Bueno, contame, ¿qué es lo que más vienen a buscar? Mira, hoy día lo más atractivo para nuestros hermanos argentinos es la tecnología, obviamente. Y tienen, bueno, acá en el mall tienen las marcas oficiales de diferentes marcas. En particular Samsung, estamos hoy día con unas promociones muy atractivas, ya, porque nos hemos dado cuenta que a través de las conversaciones con los turistas, con las personas que nos vienen a visitar, que, ¿no es cierto?, tienen precios mucho más bajos que en Argentina. Contame, por ejemplo, este primero que vamos a ver, ¿este es? Por ejemplo, este es un Galaxy S23 Ultra, ya, según lo que nos habían comentado algunas personas, algunos clientes, ¿cierto?, este es un celular de gama Ultra Premium, ¿cierto?, que bordea, o está sobre los 2 millones de pesos en Argentina. Claro, ¿y acá qué precio tiene? Hoy día lo tenemos en un precio de 1.499, que ya es atractivo. Además, tenemos la posibilidad de que las personas nos puedan dejar su teléfono antiguo, ¿cierto? Nosotros se lo evaluamos y podemos llegar a un precio espectacular. Para este caso, para este caso, por ejemplo, de 1.499... Yo vengo con él, yo tengo un S21, supone el Samsung. Yo vengo y te lo entrego. ¿Cuánto se hace descuento en el lugar? Aproximadamente 600.000 pesos. ¿No importa que sea 200.000 pesos? Sí, por ejemplo, este en particular, que vale un millón y medio casi de pesos, queda en 849.000 pesos. ¿Qué decías, dice? Que no importa que sea argentino o nuestro, ¿también podemos hacer eso o es exclusivo para chilenos? Claro, no cualquier... No, 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 el argentino también lo puede hacer, ¿no? Por supuesto, pueden dejar cualquier teléfono, ¿cierto? Ahora, eventualmente, si el teléfono es un gama Premium, ¿cierto?, es un gama alta que está en muy buen estado, incluso podría aumentar su valor. Acá Gerardo ya le está dejando el teléfono. No, sí, sí, están todos acá viendo. Gerardo nos deja su teléfono, su USB 20.000, ¿cierto? El de Gerardo no se lo acepte porque debe estar... Claro, es de la gama nuestra y con este podría acceder a renovar su equipo, en este caso, por un valor que es para mí irresorio. Hoy día lanzamos esta oferta porque sabemos que nos vienen a visitar harto y tenemos una oferta espectacular de 849 en este caso. Pregunta en Blanca, Ángel, ¿para qué tipo de celulares es Samsung? ¿Qué exactamente? ¿Qué línea? No, eventualmente, tú nos puedes dejar cualquier celular de cualquier marca. Mira, ¿ah, de cualquier marca? ¿De cualquiera que sea Samsung? No, de cualquier marca. Pues nosotros con este plan tenemos dos planes, ¿ya? Tenemos un plan de reciclaje que tú nos puedes traer un teléfono roto incluso, ¿cierto? Y te aplicamos un descuento ya por reciclar. ¿Tiene que funcionar bien? ¿Ven si la batería...? A ver, contame, por ejemplo, otros celulares, ¿qué precio tienen? A ver, un S22, 21 o 23 y decime cuánto, si vengo con el plan Cange, ¿cuánto sería el descuento? Por ejemplo, mira, esta es una línea S23, es un teléfono que ya cuenta con la inteligencia artificial de la línea S24, ¿cierto? Sí, ¿cuánto sale? Este es un teléfono que en precio normal está alrededor del millón de pesos, acá. Lo tenemos en oferta en 860 y además una oferta adicional es que si dejas un equipo en parte de pago te queda en 729. Bueno, estas son ofertas que son diarias, ¿cierto? Y pueden sufrir alguna variación. Porque, por ejemplo, ahora sí se da este plan Cange, pero en general, por ejemplo, ¿esto cuánto dura? ¿Para cuánto tiempo está previsto? Y en lo habitual, digamos, si no está este plan Cange, ¿tengo este precio que vos decías y tenés algún descuento por algo? Mira, eventualmente nosotros sabemos y conocemos que los descuentos en la tienda oficial van a ser mucho mejores que en alguna otra tienda de retail, por ejemplo, ¿ya? Porque somos vendedores directos de la marca, ¿ya? Por otro lado, tenemos esta serie de ofertas asociadas, por ejemplo, al reciclaje o al trading, ¿cierto? Que siempre van a estar vigentes, pero los descuentos pueden ser mayores o menores, ¿ya? Pero siempre va a haber un descuento por recibir un equipo en parte de pago. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?